Uno de los cambios anunciados ministerialmente en la provincia tiene que ver con la conformación de la Secretaría de la Niñez, separándola de lo que es desarrollo social. Finalmente la legislatura de la provincia aprobó esta elevación a cargo ministerial de la Secretaría y designó a la nueva funcionaria. Creo que la conformación de una Secretaría en este tiempo se corresponde a las necesidades actuales. Nunca aparece algo porque sí, en realidad lo que está ocurriendo a nivel nacional, internacional y demás, tiene que ver con jerarquizar los espacios de atención y de cuidado y protección de las infancias y de las adolescencias. Tiene que ver con condiciones. Condiciones hasta, bueno, tenemos el nuevo Código Civil que acompaña distintas leyes que van conformando un Estado que implica lo necesario que es que se conforme una Secretaría con un carácter independiente que articule con los otros ministerios para pensar justamente en políticas concurrentes que aborden y acompañen la niñez y la adolescencia. Son muchos los factores que inciden para justamente conformar estas prácticas de cuidado que implican modos, formas de intervenir. Nosotros ya no intervenimos como en algún momento se intervenía desde un lugar meramente de protección o donde a los chicos se los institucionalizaba. No, lo que se intenta justamente es acompañar a las familias para que puedan tener las condiciones para que los chicos puedan habitar el espacio, puedan estar, la escuela, el área de deportes, espacios preventivos que son sumamente importantes para que los chicos puedan justamente estar en otros espacios, compartir, aprender. No hay forma de que esto se lleve adelante si no es en un espacio compartido con otros. Por eso estos formatos que se sostuvieron durante mucho tiempo van cayendo y se van constituyendo otras formas de trabajar con la infancia y con la niñez que no tengan que ver justamente con el correrlos de su lugar.